1, 2, 3, 4 Te quiero decir que eres muy bella Tus ojitos me alumbran como las estrellas Te quiero decir que eres muy bella Tus ojitos me alumbran como las estrellas Te quiero decir que eres muy especial para mi Eres muy especial, te quiero muchísimo, muchísimo Darte mis consejos, darte mis consejos Date mi amor sincero, darte mi amor sincero Mi corazón sincero, te lo entregué Porque tú eres muy especial para mi Te lo he dicho varias veces, te lo he dicho varias veces Aunque me equivoque, pero yo siempre estaré a ti Siempre estaré para ti cuando lo necesites Siempre estaré ahí, siempre estaré ahí Como un amigo, como un amigo que te da el hombro Para que te levantes, para que te levantes Te quiero decir que eres muy bella Tus ojitos me alumbran como las estrellas Eres mi reina, eres normal parte de mi vida Aunque ya lo eres, aunque ya lo eres Aunque ya lo eres, gracias por tus detalles Gracias por tus detalles, por tus abrazos Gracias por tus detalles, tus abrazos Te quiero decirte que me muero por estar contigo Que me muero por estar contigo Te recuerdo cada minuto, te recuerdo cada minuto Que pasamos los momentos juntos Te recuerdo cada minuto de los momentos que pasamos juntos Eres muy especial, eres muy especial No me cansaré de decirte, te cansaré de decirte Oye mi reina, oye mi reina Sabes que te quiero Que te quiero y que siempre yo no puedo Te quiero decirte, te quiero decirte que eres muy bella Tus ojitos me alumbran como las estrellas Yo no puedo Ya